El vicepresidente del Parlamento andaluz, Julio Díaz, ha pedido al PSOE y a su secretaria general, Susana Díaz, que tiendan la mano de verdad para facilitar la aprobación de los presupuestos andaluces, que ascienden a más de 40.000 millones de euros. Julio Díaz en el programa Voz Populi recordó la complicada situación por la que atraviesa Andalucía debido a la pandemia y lamentó que el PSOE y Susana Díaz hayan estado escondidos durante meses. Y cuando se está en momentos complicados no hay que esconderse y hay que dar la cara. Y Andalucía ahora mismo está en momentos complicados y ahora es cuando hay que tender la mano y hay que mostrar si realmente piensas en el interés general y en los ciudadanos y eres responsable. Y Susana Díaz no lo está haciendo, se ha llevado todo el verano en la sombrilla, desaparecida, no ha ido a trabajar al Parlamento, esa Comisión de Recuperación Económica y Social, donde sí hemos ido, tampoco por cierto adelante Andalucía, que ahora no sabemos si adelante Andalucía, trataremos porque hay escritos cruzados y a mí me entristece sinceramente que en estos momentos donde necesitamos unidad incluso hay formaciones políticas que estén descomponiendo. Julio Díaz se suma así al llamamiento del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y a la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, a la responsabilidad de los grupos políticos para hacer sus aportaciones a los presupuestos de la comunidad para 2021, cuyos principales objetivos son la lucha contra la pandemia del coronavirus, preservar la educación, la sanidad y las políticas sociales y la reactivación de la economía. Esta mañana se ha presentado el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2021.